Y continuando, y es que tenemos que desconocidos asaltan enfermera aquí en San Francisco de Macorís. Al momento que salió desde su vivienda hasta el hospital, una enfermera fue despojada de sus pertenencias por tres delincuentes armados durante la mañana de este jueves. La víctima explica cómo fue interceptada por tres hombres que se desplazaban en una motocicleta modelo CG y una pasora marca Yoke, modelo artístico de color negro, próximo al puente del sector 24 de abril. Dijo que los malhechores la amenazaron con matarla si no le entregaba la cartera. Escuchemos. Me llevaron la cartera con todos mis documentos, la cédula, el carnet de enfermería, la tarjeta de vacuna, tres mil y pico de peso y el celular y la llave de mi casa. ¿Dónde usted se desplazaba? ¿Por qué zona? Fue llegando al puente, pero en la primera cabecera de venir para el hospital, de venir para el hospital, dos tipos, un CG1, un morenito, flaquito y luego una pasora, una artística negra. ¿Qué decir ante la situación de San Francisco de Macorís y los constantes robos? Bueno, mi amor, yo espero que tomen todo esto en cuenta y que esto se resuelva lo más pronto posible porque ya uno está harto de todos los robos y atracaderas y mataderas, ¿tú me entiendes? Y eso no es justo. Imagínate, yo me puse nerviosa porque me dijeron, dame la cartera o te dame un tiro. Yo tuve que la de la cartera porque imagínese, ¿qué hablaste? Tomasa Geraldino. ¿Dónde ocurrió eso? Señores, una señora, una enfermera. Dirigiéndose su trabajo. Y el general dice. Que no hay nada, que todo está bien, que todo está bajo control. Mire la televisión, hermano, infórmese. Una señora que iba hacia su trabajo, una enfermera, señora mayor. Despojarle tres mil pesitos, su cédula, su carnet dentro de ese hospital. ¿Para qué? Para lo vicio. Dos gente aburrida, dos locos. Despojándole a ella y ella asustaba porque dime que te ando a meto, te doy un tiro y ahorita con el vicio en la cabeza, con lo que tiran, tardaban un tiro porque sí. Entonces, general, ¿cuál es lo que usted dice? Que todo está bajo control si no lo está. Deben, deben agresiar los patrullajes, penetrar los barrios, penetrar los barrios, presión cancha entera con los ladrones. También porque hay otras. Salen a hablar y una vez si los policías entran y rompen todo. No entiendes, tú sobre todo la pena. Tú no se sabe dónde vayas a parar. Todos los días un caso. Y es como la misma gente. Personas mayores, menores de edad y personas de trabajo. Y que son gente inmune y fácil de quitarle su pertenencia. Entonces, por favor. ¿Qué bajo control está San Francisco de Macorriero que está peor que todo que una vez se había visto? Últimamente. O sea que, ¿será que la gente está hablando mentiras? Y también nosotros los medios, comunicaciones. ¿Qué dice que todo está bien? No, eso viene la pila y no se va de ahí también. Bárbaro. No, no, que hoy él dijo que como que esto es percepción. O sea que todo está bien bajo control aquí en San Francisco. Le entran con la conga. Dios mío. Y están de lujo ahí. De lujo. O sea que ya más respeto. Mira lo inovidente. Y entonces mira también atrás una señora, una enfermera. Por Dios, que si a ti te pasa algo, un accidente o algo. Quien te va a curar a ti allí es ella. Lo va a dejar morir si ella no sabe que ella no la va a curar. Ya lo sabe. Entonces, imagínate amable. Pero que maten 200 y que lo vayan y lo tiren allí frente al cuartel. Hay que arreciar, hay que arreciar esto. El patrullaje. Hay ladrones, motores por todos lados. Es así. Es como decía Amable, en la huelga en cada esquina. Un radio de real de policía ahí armado para lo que pasaba con el movimiento. Entonces, en este tipo de acontecimiento ahora, que está caliente San Francisco de Macorís, no lo tiene en ese movimiento de patrullero. En cambiar de horario, en hora fija, de tal a tal hora, en los lugares más calientes, en los lugares solos donde está pasando esto. Así como decía nuestro hermano Aya Julio César, también en la autopista. Sola, cuando es de madrugada, que se viajera la gente al aeropuerto, que a él se le había pichado una goma, él estaba solo, la ambulancia llegó al rato, la policía de puente, se le hubiera pasado algo y no está ese control tampoco. Entonces, ¿a qué nivel tenemos que llegar para decir que las cosas están bien cuando no lo están? No, y también, tú sabes lo que es una provincia como la nuestra, cabecera San Francisco de Macorís, municipio, tan pequeña, hermano, en un día, siete asaltos, siete. Y entonces, ¿cómo dice Néstor? Esos son los que se conocen, los que van a poner la querella, y los que no van a poner la querella, porque los sueltan. Mira lo que él dijo él, el ojo burro, ¿cómo es el ojo maco? El ojo maco. El ojo maco. ¿Tú me entiendes, hermano? O sea... O sea...